En el partido que dio inicio al Campeonato Liga Ferrocarril, no se superaron Porvenir y Sauce, igualaron uno a uno. El primer tiempo, terminó con victoria parcial de Sauce tras convertir, en contra, Sebastián Cuña. En el complemento, empató Guillermo Vila para Porvenir. Wilson Silva, árbitro del encuentro, expulsó al arquero de Sauce, Ronnie Gutiérrez. A segunda hora, San Salvador le ganó a Olimpia 3 a 1. John Paul Márquez, a los 40, 50 y 90 minutos, convirtió los goles, descontando a los 80 a Eduardo Maguna para Olimpia. El árbitro, Víctor Techera, expulsó a Pablo Diego González, de San Salvador. La doble jornada en el Estadio Villa comenzó a las 14 horas. El equipo de policial superó en el debut a Naranjo 3 a 2. Comenzó ganando precisamente policial con goles de Jonathan González, a los 58 y 64. Descontó Dardo Bonilla al minuto 70, igualando Pablo Viana a los 78 para el equipo de Naranjo. Sobre el final del encuentro, Matías Torres le dio el triunfo a policial. El juez Robert Núñez expulsó a Nicolás Píriz, de Naranjo, y a Gastón Sarabia y Richard Barreto, en policial. En el partido de fondo, Racing derrotó 2 a 0 a Juventus. Anotaciones de Richard Martínez y Washington Rivero. El equipo de Freddy Araujo comenzó jugando con 9 futbolistas, cuando transcurrían 20 minutos del primer tiempo. Rodrigo Méndez integra también el equipo de Juventus, terminando de esta manera el primer tiempo con 10 jugadores. Para el complemento, Juventus no se presentó a jugarlo. Las posiciones en la Liga Ferrocarril, en la Serie A, San Salvador y Racing, 3 puntos. Sin unidades, Olimpia y Juventus, y el equipo de River que no ha debutado. En la Serie B, policial es el puntero con 3 unidades, un punto para Porvenir y Sauce. Sin puntos, Naranjo y Peñarol, que tuvo fecha libre en la primera jornada. ¡Gracias!